Si de teatro comunitario se trata, la murga de la estación en Posadas es un referente y la fiesta de San Juan, su obra insignia. Una fiesta muy afectiva porque la murga de la estación nació en una fiesta de San Juan en 1999. La obra de teatro de San Juan todos los años va cambiando porque se habla mucho de la actualidad. Lo que hacemos en el teatro comunitario es tomar melodías populares que todos conocen y a eso le cambiamos la letra. Como un diario del año, yo lo digo, porque ese muestra la actualidad en 40 minutos. Una vez al año, en la víspera de San Juan, cada 23 de junio presentan cuatro funciones. En el galpón de la murga no hay asientos como en los teatros tradicionales, sino gradas. Pero la diversión está garantizada. Como ellos dicen, la entrada es gratis y la salida a la gorra. Yo estoy desde que estaba en la panza de mi mamá. A mí me encanta San Juan siempre. Algunas veces tuve la oportunidad de conocer los juegos. Por ejemplo, la pelota tatá, las brazas. Mi abuelo siempre me hablaba de eso. Y todos los días me lee la Biblia y es hermoso escuchar cómo era la vida de San Juan. Entonces, como que le pedí a mi mamá para que me inscriba porque era muy lindo y a mí me encantaba. Y era mi sueño conocer esto. Casi 70 vecinos de distintas edades y ocupaciones integran la murga de la estación. Aquí, el teatro comunitario revive con cada obra que presentan. Lo particular de las obras es que nosotros, como vecinos de la ciudad de Posadas, no solamente usamos la crítica como forma de manifestación, sino que también nos vemos reflejados en esa sociedad que hay fuera del galpón y poder trabajarla desde adentro en lo que queremos decir y lo que queremos contar. Creo que San Juan tiene ese gusto a nuestro de todos los que estamos haciéndolo. Y esto de lo comunitario siempre tiene gusto a estar con otros, a hacer alguna actividad social de alguna manera. Ya se están preparando para el 2018, cuando van a celebrar 20 años de esta obra de teatro. 20 años, ya pisando la mayoría de edad, vamos a tratar de que sea algo especial, seguramente va a haber algo distinto, innovador, que llegue, que llegue. Porque a través de cada San Juan fueron pasando un montón de cosas súper importantes para la provincia y para la ciudad de Posadas, que seguramente estarán reflejados a través de los 20 años en esa obra que se va a hacer el año que viene. Finalizada la jornada, llegan la pelota tatá, el toro candil, el cruce de brasas y otros tantos juegos que tienen al uso de la calle como protagonista.